Final, final de Simplemente Corrientes y se vienen los tradicionales saludos de cumpleaños. Este 5 cumplimos con el señor Cosme Damián Fellen y una pequeña que se llama Lourdes Alejandra Romero. El 6 lo hacemos con Marisol Jasmín Estopelo y con Melina Estopelo. El 7 saludamos al contador Jorge Zamudio. El día 8 a Cristina Russo, a la señora Estela Acuña y a Carmen Farías de Maidana. El 9 cumplimos con Paola Ramírez Paceto, con la contadora Silvia Marcela Varela y con Ana Julia Aquino. Y finalmente el 11 saludamos al doctor Quito Cafa y a Nelly Margarita Leguiza. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. Imaginamos que les ha gustado esta idea del anuario, que la continuaremos en los dos próximos programas para luego sí dar paso a toda la movida del Precarnaval y Carnaval edición 2013. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!